Les saluda el doctor César del Castillo de cirugía de tórax y cardiovascular en esta jornada residente cero. Tengo el gusto de presentar al doctor Alexis Altamirano Nolasco, médico oftalmólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de pregrado en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Asimismo, con estancia formativa en córnea y retina del Hospital Clínico Universitario Ramón y Cajal en Madrid, España. Capacitación del Simbos en cirugía de trasplante corneales, refractiva y cataratas de Sao Paulo, Brasil. Exdirector médico clínica La Luz, Cereza Martín de Porres, responsable del área de catarata y córnea. Asimismo, fundador de MedCare, especialistas en salud. Muy buenos días, doctor. Le cedo el paso. Doctor Castillo, ¿qué tal? Bueno, para el día de hoy tenemos la presentación de estudios residentes cero. Estas jornadas que vienen muy bien para los chicos que están postulando al residentado, ¿no? Hablar de oftalmología, un poco ya de nuestro campo, a veces nos genera dudas, ¿no? ¿Qué va a implicar verdaderamente la especialidad? Y no, crean. O sea, a mí también, incluso a mí, a pesar que ya me gustaba ciertamente la especialidad de pregrado, ya tenía cierta como que intinación, me llamó un poco la atención. Ya ha llegado ese momento, uno empieza a hacerse las preguntas, ¿no? Realmente es lo que espero, es la especialidad, la estoy eligiendo bien. ¿Qué voy a encontrar? Y es totalmente dable que podamos tener esas interrogantes. Esperemos poder compartir un poco de esta experiencia para poder dilucidar esas dudas. Entonces, ¿por qué elegí la especialidad de oftalmología? Aquí yendo al primer slide, yo me remontaría, como les dije hace un momento, a mi formación de pregrado, porque empiezo el punto uno diciendo la simpatía por la especialidad según experiencias previas. Y esto, en función a pregrado, les decía yo que me llamaba un poco la atención la especialidad, al punto que cuando llegamos al quinto año, si no me equivoco, ya estábamos viendo cirugía por especialidades, yo dije, a ver, voy a ver qué consiste, voy a meter de delegado y todas esas cuestiones como para estar más de cerca y de repente coordinar las sedes y qué sé yo. Como estaba en ese entonces en Villarreal, y los grupos ciertamente de las instituciones estatales son un poco más grandes, me refiero a los grupos de rotaciones, a veces es un poco más limitado el poder acceder al otro aspecto que también tiene la oftalmología, que no solamente es la parte de atención en consultorio, la parte médica como tal, sino también la parte quirúrgica. Y de repente en ese entonces en pregrado, yo me he dado cuenta de que veíamos mucho de atenciones, consulta, la consulta habitual, ya iremos hablando qué temas más se tocan en la especialidad, pero nos quedaba un poquito esa impresión de que oftalmología de repente era más clínico que quirúrgico, o sobre todo clínico, o al menos esa impresión yo me llevé. Y fueron pasando los meses de rotación, fuimos a las rotaciones, entramos muy poquito a sala, unas cuantas cirugías, pero vimos tanta atención clínica que yo dije, me gusta esto, más médico que quirúrgico, me agrada, perfecto para mí. Sin embargo, cuando ya acabé la carrera y dije, ¿a qué voy a postular? Dije, bueno, oftalmo me agrada, me voy a meter a un congreso a ver si es lo que yo espero. Me metí a un congreso, y vaya sorpresa la que me llevé en este congreso, porque la mayoría de temas, de casos, eran netamente quirúrgicos. Entonces eso como que me impresionó un poquito, ¿no? Porque como que me di cuenta un poco ya en el argot oftalmológico, y yo todavía siendo médico general, me he dado cuenta que había mucho campo de que empaparte, ¿no? Y me di cuenta que esa oftalmología tenía un fuerte campo quirúrgico que de repente no había sido bien explorado por mí hasta ese momento. Y fui preguntando igual a unos colegas, y me dijeron que había ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio entre la parte clínica y quirúrgica, y en determinado punto de la especialidad, es decir, cuando ya acabes y ya seas oftalmólogo, tú bien te puedes quedar en uno o en otro, o manejarte indistintamente en los dos. Entonces había esa factibilidad y esa maleabilidad para poder quedarte con el área que tú más querías. Si querías más quirúrgico, va, te ibas a esa área, te especializabas, bueno, te súper especializabas ya, de repente, en cirugías de córnea, en cirugías del segmento anterior, de catarata, cirugías de glaucoma, cirugías de retina, o si querías ver más parte clínica, patología ocular externa, superficie ocular, retina clínica, entonces había esa, o imágenes incluso, ¿no? Hay doctores o oftalmólogos que hacen solamente imágenes, no operan nada, pero, va, y les van muy bien. Todavía esa flexibilidad para que, digamos, el especialista en oftalmología pueda desarrollarse ya posespecialidad en el área que más le gustase. Entonces, el punto dos y tres me habla acerca del desarrollo de un campo clínico y quirúrgico, y la especialidad lo tiene. Vemos mucha patología habitual de ojos que se definen estrictamente con medicación, tratamientos médicos, dioral incluso, cuando vemos en algunos casos, raros ya, y otros que no es suficiente con el manejo médico y requieren definitivamente cirugía, ¿no? Otros aspectos que es el punto cuatro, otros aspectos que también yo estaba evaluando, es que hasta ese momento de la carrera, de repente yo buscaba algo en la cual no necesariamente yo dependiera de una institución, o sea, que no necesariamente yo trabaje para un hospital, o no necesariamente yo trabaje para una clínica, como para poder ya desarrollarme como especialista. Y me di cuenta de que la especialidad y este otro abarca sobre todo la parte privada. Si se puede desarrollar una parte privada, ¿qué tan factible es ser oftalmólogo independiente? Y es algo que en la práctica se vuelve ciertamente una realidad. Es bastante factible porque el oftalmólogo, dentro de todo, puede ver netamente parte médica, netamente parte quirúrgica, de ambas como sea dependiente ante instituciones estatales o sea como privado en una institución propia. Igual, uno decidía qué es lo que más le venía bien, ¿no? Entonces, ¿por qué elegir especialidad? Porque había ese equilibrio, que lo cual me dejaba de repente un poquito más de tiempo como para decidir a fin de cuentas qué me gustaba y con qué yo me sentía más a gusto como para poder desarrollarme. Ya estando en la especialidad, les comento que yo hice la especialidad en el Hospital Nacional de Alnidalsides Carrión. Como saben, es un hospital del Ministerio de Salud. Bueno, pertenece a la región Callao, en este caso, ¿no? Y para mí era un hospital nuevo porque yo al haberme formado en pregrado en Villarreal, la sede de Carrión no es una sede Villarrealina. Por ende, nosotros no rotamos para nada en ese hospital. Para mí también era nuevo esa situación. Entonces, cuando ya estaba entrando al hospital, a Carrión me refiero, para ser especialista en oftalmología del residentado, me fui y me averigüé ya con los residentes de la sede, ¿no? Oye, incluso antes de elegir plaza, porque ya más o menos sabía qué puesto estaba y dije cuáles eran mis opciones para elegir, ¿no? Entonces fui a Loaiza, fui al Hospital Carrión, me averigüé con los residentes más o menos qué tan factible es el desarrollo de la especialidad ahí. Sí, porque una cosa es lo que dice la teoría respecto a generalidades de oftalmología y otra cosa es cómo va a desarrollarse tu residencia en la institución donde estás. Porque sí, una realidad que tenemos es que a nivel de Perú y también en Lima es algo que aplica mucho, alguien que se forme de repente en una institución grande de referencia como de repente sea Rebagliati o Almenara, o incluso el mismo Hospital Carrión o Loaiza, no va a ser igual que de repente se desarrolle en una sede donde no es estrictamente de referencia, porque sí hay sedes formadores de oftalmólogos que no son tan grandes en cuanto al servicio como tal, no son tan grandes en la parte de su quirófano como tal, su grupo poblacional tampoco es tan grande. Entonces, obviamente ahí vamos a tener ciertas limitaciones en cuanto al desenvolvimiento de las capacidades que podamos desarrollar durante la especialidad. Entonces, estar en un centro de referencia es algo importantísimo para poder cumplir con todos los requisitos que de repente deberíamos cumplir al terminado residencial. ¿Qué patologías solemos ver en el desarrollo de la residencia? Acá los enumero más o menos es en cuanto a frecuencia, las ametropías, que esto en esencia son los problemas visuales, la miopía, estigmatismo, hipermetropía. El segundo en frecuencia es problemas relativos a la superficie ocular, ojo seco y derivados, conjuntivitis, o sea, de cualquier etiología, el terigio, ya pensando un poco en manejo quirúrgico de estos casos, y finalmente ponemos catarata y glaucoma. Ciertamente, catarata es bastante más frecuente como consulta, me refiero, ¿no? Catarata mucho, mucho, mucho más frecuente que glaucoma. Entonces, esto es lo que más evaluamos. Y nosotros vemos ingentes cantidades de pacientes con ametropías, ojo seco, o sea, es decir, patologías, digamos, o alteraciones de la refracción, patologías de superficie ocular y patologías quirúrgicas. Entonces, las sedes, sobre todo referencias, sí te brindan sustento como para poder desenvolverte en estas patologías que no solamente se aplican en los hospitales, sino que también en la parte privada se ve bastante de esto. O sea, estas patologías que estoy mencionando acá, estas alteraciones o problemas oftalmológicos que desarrollé en la residencia, son lo que habitualmente en la práctica clínica encontramos en el diario. Y al menos lo que yo fui consiguiendo en el residentado fue justamente poder follarme de mucha frecuencia en cuanto al desarrollo de estas alteraciones. Manejo de efectos refractivos al derecho y al revés. Al menos Carrión, uno de sus fortalezas es la parte refractiva, entonces, la parte de, no solamente de mi vida, sino de solución de problemas refractivos. Vale decir, corrección a nivel de los problemas refractivos con gafas, con lentes de contacto, con cirugías de ojos, cirugías refractivas, o facorrefractivas para poder corregir estos problemas. En cuanto a lo que es la, los problemas de superficie ocular, ojo seco, problemas de conjuntivitis, eso se ve un montón, o sea, abundo. Eso es algo que se va a aprender rápido. Normalmente, el desarrollo de la, de la residencia, en oftalmología, se puede definir en tres fases bien marcadas, y cada, cada año lo define. El primer año van a ver, sobre todo, consulta, consulta, atención médica, sobre todo. Ya para la recta final del primer año, empezamos a ver más problemas, algunos casos quirúrgicos, pero sobre todo son cirugías menores, que son cirugías bastante más sencillas, que ya el residente tranquilamente las puede definir, incluso el residente de primer año, en los últimos meses. Vale decir, este, chalácea, un perigio, cosas así. Para segundo año, pues se sigue haciendo la consulta regular, se sigue haciendo más cirugía menor, y ya estamos teniendo algunas nociones de cirugías mayores, sobre todo los últimos meses del segundo año. Vale decir, y sobre todo cirugías de cataratas. La cirugía de catarata en el oftalmólogo, vale decir, yo lo compararía como una cirugía de la péndice, o de la vesícula, como para el cirujano general, ¿no? O sea, esa es la importancia, y eso es lo que de repente un residente de oftalmología apunta a hacer, terminado su residencia. Entonces, una pregunta que debería hacerse todo postulante a oftalmología, es saber si la sede donde, o las opciones de sedes que nos ofrecen, son sedes que pueden entrenar adecuadamente a residentes en cirugías de catarata. Este, si esa sí va, perfecto. Seguramente esa se va a cumplir todas las expectativas. Las tres, las tres, este, sedes de referencia de salud, Almenara, Revalidatis, Abogal, si las cumplen, el hospital de, de evitarte, que suele ser cuando se, se oferta de salud, creo que esta vez no va a haber convocador de salud, pero cuando las ofertan, generalmente el de evitarte, rota mucho en Almenara, y por ahí que consigue un poco la, las veces de, de esta destreza quirúrgica en catarata. En cuanto a Ministerio de Salud, las, las top, para poder formar en cirugías de catarata, vienen a ser, pienso yo, está entre Carrión y Eino, y Loaiza. Yo creo que del MinSA son, son las tres sedes fuertes para formar en cirugía de catarata. ¿Qué otras sedes están ahorita ofertándose en cirugía de catarata? Que haya residentado médico, es 2 de mayo. En 2 de mayo, este, están haciendo una curva, yo creo que ya la están alcanzando, y de repente puede hacer, en unos años, una buena sede. Se equiparon muy bien, tienen equipos de última tecnología, eso sí, igual que Carrión, Carrión se, se equipó muy bien, durante mi residentado, o sea, como yo me beneficio un poco de ese, de ese equipamiento. Y, ¿qué otro hospital? También me parece que hay en Sergio Bernales. También tienen su faco emulsificador, y también están haciendo curva ahí, bien. Ahora la realidad es que en pandemia, de repente ha bajado un poco, o mucho, les diría, las cirugías, en general casi todas, peor las mayores, este, porque la cirugía de catarata, no es una cirugía como tal de emergencia, que suelen ser programadas, suelen ser ambulatorias, eso sí. Entonces, este, ahora, si se están haciendo cirugías, en el estado, me refiero, lo cierto es que ha bajado un poco el volumen. Pero, mal que bien, este, igual yo les combinaría, que igual, no dejen de postular, porque consideren, de que la cirugía de catarata, ustedes, que es lo, lo principal, como les decía, ustedes la estarán haciendo todavía en tercer año, del residentado, o sea, todavía tienen dos años de margen, como para que esta realidad de la pandemia, en buena manera pase, o en buena manera, se amalgame ya con un estilo de vida normal, de tal manera que ya se puedan normalizar las cirugías mayores, igual conviviendo con la pandemia, si es que, este, se hubiese dado hasta ese entonces. Lo cierto es que lo de la pandemia, ha traído mucha cola con respecto a las especialidades quirúrgicas, y muchos amigos que, que acabaron el residentado, en los últimos seis meses anteriores, me comentaron de que operaron mucho menos en comparación a los años predecedentes. Eso es una realidad. Pero yo creo que, la pandemia, todavía tiene visos de quedarse, un tiempo regular, ¿no? yo les recomendaría, en ese caso, de que ustedes tienen que priorizar, el realizar la especialidad. ¿Por qué? Porque aún así, ustedes puedan no alcanzar, la, la curva ideal, de expertos de cirugía de catarata, la pueden alcanzar todavía, incluso después del, del residentado. Entonces, o sea, yo creo que la pandemia, no debería ser un motivo como para, como para dejar de repente de postular, y esperar un año más, porque igual, puede hacer caso que acá al próximo año, en la realidad sea la misma, ¿no? Y lo único que habrá pasado es, este, haber perdido un año un poco en vano. La posibilidad de, de desarrollar parte médica y quirúrgica, con, me hace ver mucho el equilibrio que tiene la especialidad, es algo que yo resalto mucho, y ahora con esto de la virtualidad, nos ha permitido poder tener accesos a cursos, este, no solamente aquí, en el mismo Perú, ¿no? Porque ahorita hay mucha virtualidad, y muchos temas de capacitación, de la sociedad peruana de astronomología, de las principales sedes de residentados, del Rebagliati, del mismo Carrión, del mismo Loaiza, entonces, y publican libremente sus sesiones por Zoom, y, y, y es fácil tener acceso a estas charlas, el INO también tiene una fuerte, este, documentación en cuanto a lo que es la, las charlas, y, y las ofertan libremente, ¿no? Entonces, de repente, las carencias en cuanto a, a docencia que puedan haber en ciertas sedes, que la hay, de hecho, hay sedes más exigentes que otras, teóricamente hablando, este, se puede compensar un poquito con estos cursos, la virtualidad en ese sentido ha ayudado mucho a eso, y algo que yo complemento mucho es que también en la especialidad, este, me permitía poder desarrollar mi parte personal, ¿no? O sea, no solamente manejar turnos de repente en un hospital, y tener doce horas, o tener guardias, que yo la verdad, en ese aspecto yo sí prefería no, no manejar eso y tener un poco, este, mis propios tiempos, ¿no? Se han residentado, este, los horarios son bastante manejables, suele empezar siete, siete, ocho de la mañana, dependiendo de la sede, hay días que van a salir a las seis, hay días que van a salir a las cinco, hay días que van a salir a las cuatro, algún día saldrán a las dos también, o sea, que es un horario bastante variado, normalmente lunes a sábado, salvo el INO, que es la única institución que hace guardias, sí te programan guardias de emergencia, y de repente en ese sentido es la mejor sede como para ver patología de emergencia, traumas oculares, cosas así, este, y Almenar estuvo haciendo guardias también, pero no estoy seguro si ahora las estén haciendo, después todas las demás sedes, que yo sepa, no hacen guardias de oftalmología, solo el INO, entonces, esta es una sede que normalmente no va a tener guardia de especialidad, salvo a veces algunas sedes y piden guardias a los residentes de primer año, y hacen cirugía, no topiquean, cosas así, pero no es algo estandarizado especialiano, y les decía el equilibrio porque también nos deja ver la parte médica como tal, y nuestra parte personal, un poco poder desarrollarnos en nuestros proyectos personales, hacer otras cosas, bueno, somos médicos, pero también todo nos medicina, nos da ese tiempo, ese cachito de descanso, y se agiró como para poder hacer otras cosas, yo creo que, vamos a las preguntas, gracias doctor Castillo, del Castillo. Agradecerle al doctor Alexis Altamirano, por la ponencia anterior, verdaderamente oftalmología es una de las especialidades, en la cual hay tanto clínica como cirugía, y dentro de la cirugía no necesito un quirófano, digamos, no tengo esa dependencia de un quirófano al 100%, yo creo que esa es una de las ventajas, y lo grandioso de esta especialidad, la primera pregunta de nuestros estudiantes es, ¿cómo es la formación del médico oftalmólogo, tanto el primer año, segundo año, tercer año, ya no se explicó, pero en forma general, digámoslo así, que ve usted en los residentes de oftalmología, verdaderamente ya sacamos la conclusión, de que sí, postulen, vale la pena definitivamente, esta pandemia nos ha afectado, yo también soy de las áreas quirúrgicas, pero sí se hacen las cosas, o sea, definitivamente hay cosas que, lógicamente, mi curva va a ir después, no lo puedo pulir, pero, ¿cómo ve usted esta situación, de los futuros oftalmólogos que van a salir? Bien, si es una pregunta muy importante, algunos visos ya estuve comentando previamente, de todas maneras hay que postular, yo creo que la vida en ese sentido continúa, no tenemos que supeditarnos a, si voy a llegar al residentado ideal, donde idealmente no hay pandemia, donde idealmente voy a aprender mucho, y donde voy a operar mucho, yo creo que en la práctica, yo sí valoro mucho más el realizar la especialidad, y las aquellas cosas que no se alcancen, que pueden darse en algún sentido, en la parte clínica, en algún sentido, algo que no se alcance en el aspecto quirúrgico, o algo que no se alcance en el aspecto incluso investigativo, se puede seguir haciendo luego, no tiene por qué ser motivo de postergación, el tener la especialidad más pronto, yo sí lo veo bastante más valioso, porque nos hace de que tengamos, dentro de nuestra juventud, mayor experiencia ya como especialistas, para poder alcanzar esas curvas, actualmente hay muchas sedes, instituciones internacionales, que ofrecen capacitaciones, para aumentar la curva quirúrgica, si ese es el problema, porque generalmente la duda es más para, para la parte quirúrgica, y hay muchas sedes de entrenamiento, laboratorios, web labs, que permiten, o que ayudan a poder pulir estas cositas, que de repente puedan quedar en el aire, o que no se han alcanzado, de repente como uno quisiese, o al nivel experto como le dieron, para hablar nivel experto, hay un número determinado, aproximado de cantidad de cirugías, que deberíamos cumplir como mínimo, para poder decir, bueno estoy en este nivel, ¿no? Este, el desarrollo como tal, como les dije, da margen todavía a dos años, porque normalmente el reciente tercer año, es el que, este, opera estas cirugías mayores, entonces tenemos dos años por delante, para poder, este, dar un poco de tiempo, a que la pandemia, pueda de repente remitir, o que nosotros aprendamos a trabajar, y convivir con la pandemia, como para que ya las, los servicios empiecen a funcionar, en su, como lo fue en el pasado, a su cien por ciento, entonces ahí yo no creo, que tenga que haber mucha desesperación, van a haber mucha parte clínica, en el primer año, y eso está bien, eso es lo que normalmente, hace todo residente, y, y, y la, la variabilidad entre sedes, pues es, es la hable, ¿no? En el sentido de que, salud ofrece, este, de repente mucho más volumen, mucho más volumen quirúrgico, que un minsa, es una realidad, Rebagliati, al menos Rebagliati, este, tenía un fuerte volumen quirúrgico, bastante más largo, que las otras dos sedes, y las otras sedes en general, sea de, de salud, o del minsa, y, y nada, ¿no? Yo creo que, hay que hacerlo, hay que hacerlo, se desarrolla bien, igual, yo creo que, se siguen haciendo las cosas, de repente, no en el volumen que uno quisiera, pero, se siguen haciendo las cosas, yo creo que definitivamente no hay que tener miedo a eso. Sí, lo que entiendo, ahora, yo me imagino también con esto de, de, bueno, el COVID, y todo esto que ha pasado, la pandemia, también, nos acerca un poco a la parte clínica, porque ahora, no necesito ir a un sitio, de manera física, para aprender, con respecto a una ponencia, una exposición, y todo esto nos ha acercado, ¿no? Yo creo que eso ha sido, dentro de todo lo que hemos ganado. La segunda, interrogantes, independiente de la formación, donde yo esté, porque muchos dicen, ¿no? Todo es el hino, y realmente no es así. Como ya nos ha explicado, el panorama es más amplio, es, es más complejo, y muy interesante, en verdad. Ahora, la consulta es esa, yo soy un médico, ya formado, oftalmólogo, al, bueno, pasa un mes, dos meses, un año, yo qué sé, pero, la cuestión es, ¿me sirve lo aprendido, en la parte privada, o debo, subespecializarme, especializarme, qué es lo que yo voy a ver afuera, ya una vez que he terminado, y también, como usted bien lo dijo, Si puedo vivir, definitivamente, fuera del hospital. Lo aprendido, en el, en el residentado, definitivamente, es una base muy sólida, yo creo que, tranquilamente, con eso coberturas, el 70, 80% de la, de la atención regular, de un consultorio privado. O sea, ya está liendo de. de repente, las, las cositas que, no podrías definir, normalmente, se alcanzan, con subespecialidades, que es el siguiente nivel, al residentado como tal, ¿no? Vale decir, este, hacer una subespecialidad, de repente, en pediatría, o en retina, o en cornea. Es decir, alguien que ya termina la especialidad, en este caso, de oftalmología, tiene la factibilidad, de, este, poder aumentar sus, sus capacidades, y sus estresas, este, a través de estas superficialidades, ¿no? Son ya exigencias más puntuales, patologías bastante más complejas, pero, tranquilamente, 70, 80% de la consulta, es lo, lo relativamente básico, y eso se saca tranquilamente, con la residencia. Entonces, uno puede vivir como médico general, sí, de todas maneras, ¿ah? Y con lo aprendido, con las cirugías menores, y las cirugías mayores, si estás en, en una buena sede, tranquilamente. Si quieres, obviamente, aumentar ese campo de acción, este, tus capacidades, como decía, de hecho, de que los siguientes, este, peldaños de subespecialidades, y fellows, que se hacen incluso en el extranjero, que hay un montón, este, son el siguiente peldaño, ¿no? Y, por ejemplo, si, si, durante pandemia, este, en mi residentado, algo no se terminó de concretar, estos mismos fellows, también, en algún sentido, pueden suplir, y complementar, eso que de repente fue, fue carente, ¿no? Por ejemplo, hay subespecialidades de, este, segmento anterior, ¿no? Donde haces full cirugía de cataratas, entonces, ahí tú te vas a entrenarte, en cirugía de cataratas, y haces un año, un año y tres meses, en full cirugía de cataratas, que vendría a ser, y a regresar ya con una subespecialidad, y, y vienes recontrafogeado, ¿no? O, qué sé yo, en glaucoma, que se hace una subespecialidad afuera de un año más, o de retina, que suelen ser una especialidad de dos años. Las únicas subespecialidades que se realizan aquí en Perú, este, que son escolarizadas, son de pediatría, que la realizan por San Marcos, este, oftalmología pediátrica, después tenemos retina, que la está ofertando en el Salud, en Almenara, por San Martín, y oncología, que la estaba ofertando, este Cayetano, se realiza en Inem. Las tres son dos años, sí, las tres son dos años, si no me equivoco, esas son las únicas subespecialidades que se pueden desarrollar aquí en Perú. Después hay subespecialidad en glaucoma, en segmento anterior, en órbita, y eso normalmente lo haces fuera. Suelen ser subespecialidades de un año en promedio. Algo que me olvide, de repente hay algunas sedes que puedes hacer subespecialidades aquí en Perú, pero son no escolarizadas, ¿no? Vale decir que solamente te visa o te da un certificado, o la institución privada donde lo has hecho, pero yo creo que de acá a corto plazo tal vez, bueno, ahorita por pandemia todo se estancó, pero el proyecto era de que empiecen a haber más subespecialidades de oftalmología para realizarlas aquí en Perú, y que sean escolarizadas. San Marcos estaba viendo eso para ampliar, pero bueno, eso fue hasta el 18 más o menos. Yo crecí en el 2017. Y nada, en el 19 ya ahí nomás empezó la pandemia, y yo supongo que todo eso se estancó un poquito, ¿no? Claro, entendemos, gracias por la aclaración. Creo que las subespecialidades, lo que ya, un paso mucho más allá, que creo que eso es importante porque hay alumnos que eso es lo que quieren saber, si como médico oftalmólogo, yo ya no quiero hacer más subespecialidad, quiero trabajar, y esa era la duda que tenían, pero es muy amplio, es más complejo, creo yo, de lo que parece, y hay muchas posibilidades. Y la última pregunta va más o menos por ahí, ¿cómo es la formación del médico residente con respecto a la investigación en oftalmología? Yo sé que el campo es amplio, muy amplio, me da tiempo, o sea, como bien dijo, no hay sedes en las cuales se hacen guardias, hay momentos en los que voy a salir a las 4, 5, 6 de la tarde, ¿verdaderamente hay tiempo para hacer? Sí, este, el tiempo va a haber, depende mucho de la motivación, y o de la exigencia que te, que tengas de repente en la sede, ¿no? Este, hay sedes que ya de entrada, les digo de que les van a exigir que hagan mucho de investigación, de repente la mejor aquí va a ser el INO largamente, el INO tiene, este, un fuerte potencial clínico, es decir, la parte médica la desarrollan, pues, tal vez, yo creo que las que egresan del INO, en la parte médica, están, están, bien, altos, este, de repente, como es una institución, este, nivel 4, especializada, y tiene muchos residentes, de repente la parte quirúrgica ahí baja un poquito, no porque sea el nivel bajo, sino porque como hay volumen de residentes, este, entre todos compiten por, por un mismo nicho de pacientes, ¿no? Entonces, de repente, el volumen que cada uno como residente tendría que desarrollar es menor, pero el INO, sí, al desarrollar el campo clínico muy fuerte, este, fomenta mucho lo que es la investigación, obviamente, por ser también el nivel, este, instituto, ¿no? Otras sedes que de repente se puede hacer mucho, tal vez es en Almenara, que es ya de por sí, las mismas sedes te fomentan a que lo hagas. Otras sedes, Loaiza, también. En las demás sedes, según yo sé, es un poco más que tenga uno la voluntad. Si uno tiene la voluntad de hacer esta investigación, se dan los, los, las oportunidades. Tiempo va a haber. En ese sentido, la especialidad no les va a, no les va a faltar el tiempo como para poder hacer estas cosas, definitivamente se pueden hacer. Es más, yo creo que en las sedes te van a facilitar las cosas para que las desarrolles, porque, o sea, lo que falta mucho a nivel de Perú, me refiero, y de las sedes que desarrollamos, este, ofarmología en Lima y en todo el país, es que haya más investigación, porque hay mucho que investigar, y cuando empieza a haber alguien que realmente se interesa, te das cuenta que puedes empezar con cosas pequeñitas, y de repente, este, estudios descriptivos, empiezas con lo básico, ¿no? Y empiezas a avanzar, y se puede hacer el tiempo, y yo creo que las sedes sí ayudan mucho. Carrión es una sede que no lo exigía tanto, pero que sí había gente que te podía ayudar como para que lo hagas. Y de Loaiza también. Yo sé mucho de chicos que estuvieron y regresaron ahí, que fueron mis coetáneos, y hacían la parte investigativa. Y en todas las sedes se va a poder hacer, chicos, ¿no? La idea es un poco tener la voluntad, creo, porque ya tenemos que un poco aprender que si queremos hacer algo, no tienen que estar la institución obligando, ¿no? Así no hay que hacerlo. Y incluso en privados también se puede realizar. Obviamente ya requeriríamos ahí instituciones grandes, ¿no? Que tengan logística como para poder desarrollar investigación. Y eso tiene que ver mucho con la capacidad de poder tener equipos para desarrollar y obtener imágenes. Porque muchos de los trabajos que actualmente se promocionan ahora es a base de exámenes de imágenes, estudios de imágenes, y si tu institución privada no tiene esas imágenes, de repente va a estar un poquito limitado. En ese sentido, el hospital, si tiene un buen servicio de imágenes, un topógrafo, un OCT, un tomógrafo, un ecógrafo, un biómetro, son bastante básicos como para poder hacer un poquito de investigación en cada una de las sedes. Claro que entendemos. Muchas gracias por la aclaración. Agradecerle al doctor Alexis Altamirano por su tiempo, médico oftalmólogo, y si tiene algunas palabras finales para nuestros próximos postulantes. Bueno, muchachos, yo he estado igual que ustedes sentado con interrogantes. Yo creo que esta especialidad en general es una muy bonita manera de hacer medicina desde otro aspecto. si ustedes me dicen, no, yo no quiero ser tan quirúrgico, no. Optomología también tiene su parte médica y ustedes van a dejar de hacer mucha medicina, eso sí, pero tiene su campo clínico ahí fuerte como para poder agarrarte de eso, si ustedes realmente sí lo quieren, ¿no? Y el otro lado también, hacer full cirugía, si ustedes les gustan. Te permite ese equilibrio y yo sí fomento mucho esa palabra, porque realmente la especialidad lo da. Y sobre todo porque de repente nos da ese margen de estar un poquito más de tiempo para poder hacer lo propio e incluso tener la parte personal, que también se puede desarrollar sin complicaciones. Muchas gracias doctor por esa gran presentación. Y ahora continuamos con la siguiente especialidad. Gracias.